PARTIDA ENCONTRA Ay, mi pai, anda ahora, güey. Dice ahora trolleando NNA, no, Yoshi, a huevo. ¿Y Eli qué pedo? Está haciendo la... ...la vladimirciña, güey. Sí, sí. Ah, ahí está. Igual el avión. Axel, vente, te alzo. ¿Jales? Yo estoy estrenando skin, güey, y empiezo a estrenar. ¡A la verga! ¡Son seco! ¡Son seco! ¡A la merda! ¡No mames, güey! ¡Un enemigo! Ya no hay nadie ahí, el grupo es un camino, güey. Ay, qué güey. ¿Viste, Soli? ¿Dónde es? ¿Quién la tiene? Yo no la tengo. ¡Ah! ¡Enemigo detectado en B! ¡Uy, güey! Sí, iba a ser medio inútil esa habilidad. Sí, ya sí, güey. ¿Y si me viste Eli? Sí. No, no, no. Sí, ya sí, ya sí. Vente. Sí, dervo. Ay, el dios. Me da risa, güey. Porque Eli... ¡Ay, ay, ay! ¡Son cinco, son cinco, son cinco! ¡No mames, güey! Le empecé a disparar a la reina apareciendo dos. ¡Ja, ja, ja! Y no me mataron, güey. En la primera, güey. Ay, yo me maté a dos, güey, pendejo. ¡Luz cagadora a la derecha, güey! ¡Luz cagadora! ¡Luz cagadora! Me maté a... ¿Ves a disparar? ¡Luz cagador! ¡Luz cagadora afuera! ¡Luz cagadora! ¡Quierta de la cara! ¡Nosoté de la exámate! ¡Luz cagadora! ¡Miganté la spike! ¡Ay, no salí! ¡Luz cagadora esa! ¡Impecable! ¡Inpecable! ¡Decargando! ¡Son terribles! ¡Decargando! Lo mato, pero soy buen soporte Pero sinceramente sí, pensé que Jordi vale y no... No, pues sí fue para saltir ¿Es neta que me hicieron otra? ¿Nos salimos? ¿Quieren que nos salgamos? ¡No te vamos a salir! ¡Aquí no te puedes salir! ¡No te vas a salir mal! Ok, ya no juego, ahí nos vemos ¡Bye! ¿Dónde se sale? ¡Ah, aquí! ¡Bye! ¡No, es Felipe! ¿Se salió? ¡No! ¡No mames! ¡No se salió! ¡Lo cagaré! ¡No! 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 ¡No te cagas! ¡No! 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 ¡Entra! ¡Túriste! ¡Me envió a nuestro... ¡Último jugador en pie! ¡Vente! ¡Pero atrás, güey! ¿Cómo crees? ¡Entramos muy al... ¡Lo sacaré! ¡Ten cargando! ¡Ten cargando! No mames, esa cosa de botón me dió Vamos Jus, está destombiado Y si vamos a B ahora, o que nos quedamos llenando No se extongan demasiado A mí van a estar mal Paso Fuera de mi camino Fuera de mi camino Fuera de mi camino Fuera de mi camino Recargando Recargando ¿Qué? ¿Qué? Un enemigo ha levantado Tengo la espalda Claro que me necesito Un enemigo sigue en pie A la derecha, luego, luego Si destierras a Jordi Por fin Alan y yo gritaremos ¡Libertad! No estamos ¡Wango! Más Wango Sí, no, más Wango era normal No es vale que el Rimstone se aleje de mí No es tan raro, Santi Te juro, me está tilteando hasta en el valor No quiero ir con ustedes Ustedes van a seguir y vamos a perder hasta que la vean ¡Correta abajo! ¡Que ya la vi! Vamos a perder hasta que ven Te estoy diciendo que está chida ¡Vos, sal arma afuera! Se sigue en el traigo ¡Adiós! ¡Ande! ¡Las sombras! ¡Tiene muy poca vida! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Porta Sky caído en pie! ¡Protéjanla ahí! ¡Spike en pie! ¡Agarren mi escopeta si ahí no tiene suerte! ¡Es que el que está en FK chico! Voy contigo en agua ¡Voy contigo en agua! ¡Colocando un centinela! ¡Bot! ¡Se alan! ¡Suspen el muro! Sele en la cabeza Él hacía el punto de温ida Uf! ¡Qué bueno que lo vi en suerte ¡Suspen! Me agregaría conmigo Por что! ¡Voy conmigo aquí! ¡Es un enemigo! ¡ственныйусen! ¡Bol! ¡Heel es tuhú! ¡Hampa! ¡ spécial! ¡Son! ¡Me muerden! ¡Me muerden! ¡Me muerden! ¡Pero sígueme! ¡Me muerden! Ojalá, ándale, ve a que te maten, güey. Hasta el cielo, avísanos. Me lo estoy diciendo. ¡Me muerden! ¡Precargando! ¡Luz segadora! Aquí está la Spike, amigos. ¡Protejamos a Spike! ¡No, me encarguenme! ¡Está, me espera, está acá la Spike! ¡Precargando! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Quedan 30 segundos! ¡Buenas! 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 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 10 9 Punto y gana Hay que recoger todo Cierra Colocando granata de enjambre Colocando granata de enjambre Cierra Un enemigo sigue en pie Impegable sacado Ganan los atacantes Los atacantes ganan Usa las triple Ojo Quedé primero A huevo Quedé en bipi Enos Las Enos Le Enos Enos Enos